Pero si en realidad tengo 4.500 mujeres compositoras ya como fichadas. Era organista de la Catedral de Palencia. Esa es la cosa, a uno la mitad de la vida se la tiran los padres y la otra mitad los hijos. Eso es muy grave. Uno nacer músico en Medellín es como nacer nadador en el Sahara. ¿Qué pensaría Rodolfo Pérez viendo estos molinos de viento en fila hasta el horizonte? El Quijote es el que inventa y no hace, pero él inventó e hizo. Porque son negras, es que esa es la cosa grave. Porque allá hay otros peores que son los franceses. La venganza de la señora Pry fue muy bella. Como compositor yo diría que nació en la época que no es. Yo peleé con Medellín y peleé con una coros. Yo ya no dirijo coros. Y uno puede vivir en la música al revés. Debe vivir en la música. Es una manera de vida. El rey Juan Carlos I de España le concedió la gran cruz Isabel la Católica en el grado de comendador por su aporte a la investigación sobre la cultura hispana. Pero la tarea que ha hecho Rodolfo es monumental, egregia, ilustre y es para el futuro. No me crees amor, es el secreto que me... Gracias.